Cuando fue presentado el Snapdragon 870, fue reconocido como uno de los mejores procesadores que podíamos tener en los teléfonos móviles porque no llegábamos a tener los problemas de sobrecalentamiento que tenía el Snapdragon 888 pero nos ofrecía un equilibrio bastante bueno para poder ejecutar todas las aplicaciones del mercado y tener el rendimiento muy similar a cualquier teléfono de gama alta, pero a un precio mucho más económico Pues pasado el tiempo, este procesador no ha envejecido y lo hemos visto inclusive en teléfonos lanzados este mismo año Por ende, es que hoy les voy a traer los 5 mejores teléfonos que puedes comprar con el Snapdragon 870 En primer lugar, hay algunos teléfonos que tienen este procesador pero que descarté por completo por varias circunstancias en específico Por ejemplo, el Poco F3 no está incluido en esta lista porque ya es muy difícil de conseguirlo a un precio justo Este teléfono ya se está ofreciendo actualmente por el mismo precio en el que se ofrece la nueva generación y la verdad es que sí hay algunas mejoras de la nueva versión así que este teléfono termina desplazándose por completo a menos que lo consigas por debajo de $250 En el caso del Realme GT Neo 3T y del Xiaomi 12X, estos teléfonos son magníficos El tema es que no se distribuyeron de manera oficial a todas las regiones a nivel mundial Por ende, es que son un poco difíciles de conseguir a precio justo Así que estos teléfonos también fueron descartados Poco F4 Este es uno de los teléfonos más criticados y también el más económico que puedes comprar con el Snapdragon 870 Pues este teléfono desde su lanzamiento fue muy criticado por parecerse mucho al Poco F3 El tema es que actualmente se consiguen ambos teléfonos por el mismo precio $7,500 pesos, aproximadamente $375 dólares Un precio que es bastante bueno por las especificaciones que nos está ofreciendo este teléfono Y es que hay que destacar que este dispositivo, además de incorporar el Snapdragon 870 Viene acompañado con una de las mejores pantallas que también encontraremos en este segmento Pues contamos con un panel AMOLED de 6,67 pulgadas con Dolby Vision Y de hecho, este es el único teléfono de esta lista que cuenta con esta calidad Junto a esto, contamos con 1300 nits de brillo y contamos con altavoces duales de alta calidad A nivel fotográfico, este teléfono quizás no destacará mucho Sin embargo, sí tuvimos una mejoría notable frente a la generación pasada con el nuevo sensor de 64 megapíxeles A nivel conectividad, este teléfono está sumamente bien parado Pues contamos con la tecnología 5G, con Wi-Fi 6, con NFC y con Bluetooth 5.2 A nivel autonomía, este teléfono jamás nos dejará mal parados Pues contamos con 4500 mAh con una carga rápida de 67W Que ya en pruebas leales descubrimos que no es muy diferente a la que teníamos de 33W del POCO F3 La diferencia era de 10 minutos cuando mucho Entonces, no terminábamos notando una diferencia importante Sin embargo, este teléfono cambió también en su diseño Y este podía ser o más atractivo o menos estético para muchos usuarios Esto ya dependerá de los gustos de cada uno Sin embargo, este es el teléfono más económico que puedes comprar con el Snapdragon 870 Black Shark 4 Este teléfono se consigue por 8000 pesos, aproximadamente 400 dólares Y este teléfono destaca mucho por las especificaciones que tiene Al igual que la mayoría de esta lista, que no destaca en el apartado fotográfico En este teléfono se viene replicando lo mismo Contamos con un sensor principal de 48 megapíxeles de la compañía de Sony Pero en este segmento, la verdad es que no le han dado la mejor optimización Por ende, es que a nivel fotográfico y a nivel video este no destacará del todo Sin embargo, este teléfono en prácticamente cualquier otro parámetro Será muy superior al resto de la lista Pues este teléfono está enfocado en el segmento gaming Por ende, es que a nivel diseño este teléfono destacará mucho en este sentido Y contaremos además con una pantalla con la tecnología AMOLED de 6,67 pulgadas Con 144 Hz Y contamos con 720 Hz en cuanto a la tasa de muestreo táctil Lo que nos permitirá tener una experiencia alucinante a nivel gaming Además, contamos con altavoces duales DTSX Que nos ofrecerá una de las mejores experiencias multimedia Junto a esto, contamos también con uno de los mejores sistemas de vibraciones Y con gatillos laterales para tener una experiencia alucinante a nivel gaming Por supuesto, al ser un teléfono mucho más robusto al resto de toda esta lista Contaremos con una refrigeración interna y una adicional extra Que nos permitirá mantener temperaturas excelentes en este teléfono Para que el Snapdragon 870 nunca se caliente Junto a esto, viene acompañado de una batería de 4,500 mAh con 67W de carga rápida En cuanto al cargador que incluye en la caja Sin embargo, si nosotros lo deseamos, podemos comprar un cargador adicional con 120W Y poder cargar este teléfono aún con mayor velocidad Sin duda alguna, uno de los mejores teléfonos para gamers que puedes comprar al momento Realme GT Neo 2 Un teléfono que se consigue por 8,500 pesos Aproximadamente 425 dólares Y de hecho, porque precisamente fue un teléfono muy popular y muy vendido por parte de Realme Han lanzado incluso ediciones especiales Por ejemplo, la edición de Dragon Ball Por ende, es que en este teléfono tendrás muchísimos diseños Para que tú puedas elegir el que más te guste Y esta edición en particular es bastante peculiar Sin embargo, a nivel hardware el teléfono está sumamente bien parado en todo sentido Pues el teléfono además cuenta con un panel AMOLED con 120 Hz Y también cuenta con 600 Hz en cuanto a la tasa de muestro táctil Lo que también nos permitirá tener una experiencia muy semejante a la de los teléfonos gaming Junto a esto, también contamos con el mejor sistema de vibración El X-Axis Linear Motors Contamos con un sensor principal de 64 megapíxeles Que tampoco será el fuerte de este dispositivo Pero que tampoco lo hará nada mal Además viene acompañado con la tecnología 5G Con UFS 3.1 Con LPDDR5 Con Wi-Fi 6 Y con Bluetooth 5.2 Y la batería jamás será un problema con este dispositivo Pues contamos con 5000 miliamperios Con 65 vatios de carga rápida Y por supuesto, en este dispositivo también tenemos el cargador dentro de la caja Moto Edge 20 Pro Uno de los teléfonos más antiguos de esta lista Pero que se ofrece actualmente por 10 mil pesos Aproximadamente 500 dólares Y este teléfono va a destacar mucho Porque es uno de los más estéticos y premium de esta lista Pues a nivel materiales de construcción en este dispositivo Contamos con metal y cristal Y eso lo vamos a sentir al tacto No solo esto Este teléfono además cuenta con un panel OLED Con 144 vatios Y este es de los únicos teléfonos de esta lista Que desde las versiones más económicas Parte con 12 GB de RAM Y con 128 GB de almacenamiento interno Además de venir acompañado con un sensor de 108 megapíxeles Con las últimas tecnologías como lo vemos en el resto de los teléfonos Con Wi-Fi 6 Con la tecnología 5G Y con Bluetooth 5.1 Mientras que a nivel batería también estaremos perfectamente cubiertos Ya que contamos con 4500 miliamperios Con 30 vatios de carga rápida Lo que nos permitirá que este teléfono se mantenga sumamente estético Sumamente bien parado en todo sentido Y también uno de los más premium de esta lista que podrás comprar Black Shore 5 Este dispositivo es el sucesor precisamente del segundo teléfono de esta lista Sin embargo este se ofrece por 10 mil pesos Aproximadamente 500 dólares Y este teléfono si trae algunas mejoras importantes frente a la generación pasada En primera es que ya desde la caja Ahora si incluimos el cargador de 120 vatios Y por supuesto la batería también mejoró un poquito A la hora de tener 4650 miliamperios Pero no solo eso Pues este dispositivo también cambió un poco su diseño Para también mejorar el apartado fotográfico que tenemos en la parte trasera A la hora incorporaba un sensor de 64 megapíxeles Y en efecto el resultado fotográfico y de video Mejoró significativamente frente a la generación pasada Si esto no es tan importante para ti Perfectamente te puedes ir por el Black Shore 4 Sin embargo también incorporamos una pantalla AMOLED De 6,67 pulgadas Con 144 hercios Con 720 hercios en cuanto a la tasa de muestra táctil Y además contamos con altavoces duales de alta calidad Con el mejor sistema de vibraciones Para que este teléfono al menos a nivel gaming Sea una de las mejores experiencias Además de que también viene acompañado de gatillos Que solamente en este tipo de teléfonos podemos ver Por supuesto a nivel refrigeración Este teléfono va a destacar muchísimo Y jamás vamos a tener problemas de sobrecalentamiento Con la refrigeración externa Y con la refrigeración interna de este dispositivo Y por supuesto el diseño va a destacar Sobre todo los que veremos a lo largo del mercado Y como era de esperarse En este teléfono contamos con Wi-Fi 6 Y la tecnología 5G Lo último del último Y una de las peculiaridades principalmente De estos teléfonos gaming Es que contamos con una capa de personalización Enfocada en este segmento Por ende es que no tenemos la capa tradicional Que vemos en Poco, en Redmi o en Xiaomi Sino que en esta estamos incorporando Yoyui 13 Que esta también está basada en la última versión de Android 12 Pero que vamos a incorporar una versión específica Para el segmento gaming Para aquellos verdaderos jugadores Que quieran tener una experiencia muy muy gaming Este teléfono será el que realmente se los va a ofrecer Para que los juegos estén lo mejor optimizados Y también toda la interfaz sea bajo este concepto Así que en efecto Estos son los mejores teléfonos que puedes comprar Con el Snapdragon 870 Pero si estos teléfonos te gustaron También te invito a que conozcas Los mejores teléfonos con el Snapdragon 888 Estos teléfonos aún destacarán muchísimo más Incluso los podrás conseguir por precios más económicos De los que incorporan este Snapdragon 870 Pero bueno, yo soy Montaño Es NegoTV No olvides suscribirte Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!